Es como un sueño estar caminando por aquí, es como de volverse en el tiempo Se dice que esta es la gordita más manoseada de toda Colombia Por supuesto vamos a entrar hasta donde nos permitan para ir a ver un castillo Nunca en mi vida he estado dentro de un castillo y me los voy a llevar a todos ustedes a conocerlo Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien mis parceros y parceritas En este momento estamos en el aeropuerto El Dorado que es el aeropuerto de Bogotá La ciudad congelador porque es fríísima, hermosa pero muy fría Y el frío se nos acaba el día de hoy porque vamos directo hacia el Caribe colombiano Nos vamos para Cartagena, bichos Amigos aquí vamos camino hacia Cartagena Y está impresionante el cielo, vean el mar de nubes que se ve de aquí arriba No sé a qué se debe pero está hermoso Amigos no sé si es y no sé qué lugar será Pero me parece que desde aquí estoy viendo por primera vez en la vida Una montaña con un pico nevado Se ve impresionante Aquí vamos pasando como por unos humedales increíbles No sé qué zona será pero hay caminos de agua Como que si fueran pistas pero se ve que son de agua Ahora sí ya llegamos a Cartagena Y para el lugar que vamos que es el centro histórico Tenemos como que pasar por toda la costa Cartagena es una ciudad enorme Aquí hay más de un millón de habitantes Entonces nosotros estamos en la costa Es como la zona turística La zona a la que normalmente se visita Donde hay lugares super tuanes Y algo que les quiero recomendar Es que si ustedes quieren venir a Colombia Y quieren hacer vuelos internos No hagan lo que yo hice Revisen con bastante anticipación Porque hay vuelos desde 30 dólares En aerolíneas aquí de Colombia Hay aerolíneas como Wingo Como Viva Y varias ahí que tienen vuelos baratísimos Entonces con más tiempo de anticipación Reserven ustedes Más barato les va a salir el vuelo Ya finalmente logramos resolverlo Del hospedaje Ya conseguimos este lugar De hecho que está todo llenísimo Aquí en Cartagena Me imagino que tiene que ver con las fechas Que ya se va acercando el fin de año Pero bueno ya se arregló Ya vamos a salir a explorar esta ciudad Pero antes de salir Me encontré aquí Un libro de fotografías de Cartagena Y es la mejor manera de explicarles Lo que vamos a hacer Lo que vamos a ver Y todo lo que hay en este lugar Porque es sumamente interesante Para que más o menos se ubiquen Todo esto que está por aquí Es Cartagena Como les dije Tiene aproximadamente Un millón de habitantes Es enorme Nosotros llegamos por aquí Que esta zona de aquí Es la zona del aeropuerto Después agarramos el taxi Que nos trajo por la costa A esta ciudad de aquí Que es la ciudad amurallada Este es el centro histórico Poco a poco vamos a ir viendo Por qué es tan importante En la historia Y por qué es Tantuanis este lugar Luego aquí hay otra parte Del centro histórico Por aquí hay un castillo increíble Que vamos a ver más adelante Y por aquí se encuentra La ciudad de Boca Grande Que es una ciudad Con más edificios Más desarrollada Más negocios Y más de todo De hecho que desde el aire Cuando íbamos aterrizando Por ahí vimos diferentes fábricas Que hay aquí en la zona Y aquí atrás se encuentra El puerto de Cartagena Que es uno de los puertos Más importantes de Colombia Y del mundo en general Este de aquí Ya con eso espero que se hayan ubicado Un poquito más o menos De donde estamos Igualmente ahorita más tarde Vamos a volar a Rafelo Para ubicarlos como se debe Así que sin más preámbulos Vamos a salir a recorrer Las calles de Cartagena Ahora sí estamos recorriendo Las calles de la ciudad Colonial de Cartagena Esta ciudad es una de las ciudades Coloniales más lindas Y mejores conservadas del mundo Es como un sueño Estar caminando por aquí Es como de volverse En el tiempo Aquí les estoy dejando Unos videos de cómo es este lugar Y no por nada Es de los más visitados De todo Colombia Está increíble Vean este lugar Y lo primero que vamos a hacer Aparte de recorrer las calles Que ya recorrerlas Es un tour completísimo Es ir con el licenciado Con el ministro Que nos anda acompañando Por supuesto El caballero A ver cómo están esas playitas A ver cómo están Las cartejenas ¿Era? No, carteganos Las cartagineses Las cartagineses Las de Cartagena Esa cuestión Lo primero que vamos a hacer Es ir al centro de este lugar Porque es de los lugares Más icónicos Pero como les digo El recorrido para llegar hasta ahí Es hermoso No les puedo describir este lugar Mientras llegamos a este lugar Les voy a ir contando Algo muy importante Y es que esta ciudad Fue fundada en 1533 Y como les decía anteriormente Desde el siglo XVI Ya este era uno de los puertos Más importantes De la América Española Y actualmente Es de los más importantes De Colombia Y del mundo ¿Qué brother? ¿Dónde nos visita? ¿Dónde nos visita? ¿Dónde nos visita? ¿De Costa Rica? Oye, tú eres de Costa Rica Grábalo ¿Por qué no lo graba? Oye, tú tienes los brazos Como que ilornaba Estamos aquí Que viva Costa Rica Pura vida Welcome mi ciudad Sigo metiéndole fuerza a la pista Yo lo hago Y no engaño Tú vienes de la tierra De Bolaños Yo tengo el estilo bacano La pista nunca se falla La gente de Costa Rica Welcome aquí a la muralla Tengo el estilo Elemento bacano La pista controla Yo soy colombiano Escucha el estilo bacano Porque es la verdad Que yo sueno cubano Tengo demasiado talento En la pista Nadie me gana Escucha el estilo Elemento y we***** Que andamos con araya Estamos en Cartagena Y escucha como es que suena Tenemos demasiado estilo Y la cuestión está bien buena Oye, que lo hacemos elegante Yo te felicito Tú vienes de la tierra De Joey Campbell La pibu de Costa Rica Bienvenido a mi ciudad Vamos aquí Tengo demasiado talento De lo malo Yo me cuido Agrégame al canal Pa' que tenga buen contenido Agrégate al canal Ya, agrégate al canal Yo tengo el estilo bacano Agrégate pa' que me cari Voy a alegrarte al canal Porque tenemos contenido Estamos con el magnate Costa Rica Y en los Estados Unidos Yo sigo metiéndole fuerza a la pista Con Eddie, el patrón You my sonny De John Biden Y Donald Trump Yo sigo rapeándole a Christopher Yo domino las vocales Tú me recuerdas a Franco Es de pasión de Gavirán Ey, aquí estamos en Cartagena Y yo manejo las mil letras La cuestión de freestyle Todo el mundo me respeta Te voy a... No prestas atención Y quieren mucha educación En realidad Viva Costa Rica Feliz Navidad Ahí lo tienen al hombre Amigos, no recuerdo lo que les estaba diciendo Ya casi retomamos Porque como vieron Hubo una épica interrupción Pero siguiendo aquí Nos encontramos Una de las esculturas Que donó Fernando Botero A Cartagena Fernando Botero Es un escultor Famosísimo En Colombia De hecho que más adelante Vamos a encontrar más cosas de él Vamos a hablar un poquito Más a fondo de él Suscríbanse para que no se lo pierdan Pero por ahora Les puedo ir contando Que por ejemplo Aquí en Cartagena Está esta estatua De la gorda Gertrudis Así es como se le llama Y se dice Que esta es la gordita Más manoseada De toda Colombia La gente la viene a tocar Como pueden ver Hay partes más desgastadas Que otras Donde se ha ido perdiendo El color Y es porque la gente La toca Para la suerte En el amor Hay quienes dicen Que es para el dinero Aquí me encontré A este brother Que dice Que lo que hay que hacer Es darle una nalgada Para que le vaya bien Económicamente Así que le vamos a dar dos Y este lugar En el que está La escultura De la gordita Gertrudis Se llama La Plaza Santo Domingo Está hermosa también Tiene un edificio Altísimo Lleno de balcones Completamente colonial Tiene un edificio Ya tenemos un buen rato De andar perdidos Aquí por las calles Buscando el centro Buscando la torre del reloj Pero igual Andar perdido aquí Es hermoso No me voy a cansar De decírselos Son unas calles De sueño Ahora sí Después de andar perdidos Por las calles De Cartagena Llegamos a uno De los lugares Más icónicos De esta ciudad De Cartagena de Indias Y es donde está La torre del reloj Esta que está por acá Esta estatua Que está aquí atrás Es la estatua De Pedro de Heredia Ese fue El fundador De Cartagena En el año 1533 Y retomando Lo que les estaba diciendo Antes que no pude terminar Esta ciudad Desde el siglo XVI Ya era Uno de los puertos Más importantes Sino que el más importante Para la América Española Y actualmente También es de los más Importantes De Colombia Y del planeta en general Por eso Por eso y por diferentes cosas Este lugar Era demasiado importante Entonces Se veía constantemente Atacado por piratas Por corsarios Por otros países Que eran enemigos de España Y querían conquistarlos Etcétera Etcétera Debido a eso Tuvieron que ir construyendo murallas Tuvieron que ir asegurando La ciudad Y por eso es que Esta ciudad Se llama La ciudad amurallada Porque literalmente Tiene murallas gigantes Que ahorita vamos a ir a ver Para conocerlas Que protegen Todo alrededor Protegían en su momento De piratas Hoy simplemente Se conservan Se conservan Súper bien Incluso aquí En Cartagena India Se encuentra El castillo Más robusto De toda Sudamérica Ya ya casi Lo vamos a ir a ver No te preocupes Que como yo no he ido Suscríbete al canal Araya Vlogs Ando con el amigo Que viene de Costa Rica Y en Cartagena Esto está que pica Bichos Un consejo Si vienen a Cartagena Vengan listos Para el rap Porque rapean En cada esquina Y tienen buen talento Aquí Ya se aprendió A rapear Rapean bien Ahora seguimos buscando En la ciudad Una iglesia Que desde que entramos A Cartagena India Se veía Porque era demasiado alta Y resulta que es esta Que está a mis espaldas Se llama Iglesia San Pedro Claver Es exageradamente grande Una construcción Colonial increíble Y estaba leyendo Por ahí Que esta iglesia Fue construida En 1580 Ahora nos vinimos Fuera de la ciudad Amurallada Porque vamos a ir A conocer un lugar Increíble Que está por aquí cerca Pero obvio Nos vinimos caminando Porque así se conoce La vida más cotidiana De este lugar Ya se los he dicho Que siempre en las calles En las aceras Mientras sea un lugar seguro Es tu Anisandar Por ejemplo aquí en Cartagena Es un lugar bastante Bastante seguro Dentro de la ciudad Es muy turístico Entonces hay policía Por todo lado Y aquí fuera La verdad es que no se ve Al menos a esta hora No se ve tan inseguro Ya vamos viendo El lugar que vamos a visitar Es este castillo Impresionante Que se ve por ahí Y para llegar Tenemos que pasar Este puente Que une La ciudad amurallada Con esa otra zona Amigos ahora si Finalmente llegamos A uno de los lugares Más icónicos De Cartagena Este es el castillo San Felipe de Barajas Fue fundado En 1657 Y esta es una De las fortificaciones Más grandes de Colombia Y una de las construcciones Españolas Más poderosas De Sudamérica Por supuesto Vamos a entrar Hasta donde nos permitan Para ir a ver un castillo Nunca en mi vida He estado dentro De un castillo Y me los voy a llevar A todos ustedes A conocerlo Más que nos permitan Aquí estamos casi en la parte más alta Vamos a ver si ahorita llegamos arriba arriba Para tener toda la vista panorámica a la ciudad Este castillo se construyó en un cerro Por supuesto pensando en ver a los enemigos Aquí se dieron batallas Aquí llegaban los ingleses, los británicos Llegaban piratas Llegaba de todo a invadir la ciudad Por todo lo que les estuve contando antes Entonces el rey de ese momento El rey Felipe IV Aprobó que construyeran este castillo Esta fortaleza Para detener la entrada de todas esas personas Que querían venir a hacer daño a esta ciudad Este castillo El castillo San Felipe de Barajas Es un castillo que se construyó Para proteger la entrada de los enemigos Que venían por tierra firme Porque como les comenté Ahorita vamos a ir a ver la muralla Que cubre toda la ciudad Donde es actualmente el centro histórico Esa muralla Protegía la zona de los barcos Donde entraban los piratas Donde venían corsarios y todo En barcos por el mar Pero la ciudad tenía un punto débil Que es este lugar Donde está construido el castillo San Felipe de Barajas Por eso en ese momento Felipe IV Aprobó que construyeran este castillo Es una fortaleza construida En un cerro enorme Esto es gigante Unos muros gruesísimos Y los cañones La parte de los cañones No está apuntando hacia el mar Sino que está apuntando Hacia el otro lado Para todos los que venían A caballo, a pie, etcétera, etcétera Aquí pasaron miles de cosas De hecho este lugar Tiene tanta historia Que no daría este video Para contárselas todas El castillo también tiene túneles Como este A los que se pueden entrar Solo que actualmente Por ejemplo Este túnel nos lleva A los baños Ya ha sido reacondicionado Pero así es el túnel real A como era en aquel momento Vean la vista panorámica Que tenemos Desde este castillo A toda la ciudad Ahora Este puente Que estamos pasando por aquí Es un puente elevadizo Puente de castillos De aquellos momentos Parece como Estar en una película Andar por este lugar Seguimos subiendo Casi llegamos al punto más alto Después de pasar por unos túneles Que esos eran los que conectaban Como la parte media del castillo Con la parte más alta Y para entrar a esos túneles Pasaba algo muy curioso Y es que en su momento Cuando usted iba entrando No había manera de saber Si usted era amigo o enemigo Entonces Las personas manejaban Un mensaje clave El que estaba adentro Le decía algo Y el otro le tenía que responder Con un código que ya tenían Y si no respondía con ese código Entonces Pues ahí lo eliminaban Hasta ahí llegaba Y después de cruzar por ese túnel Ya llegamos a casi La parte más alta del castillo Aquí hay una bandera Ondulante de Colombia Hermosa Gigante Y la parte más alta Está por allá Entonces Vamos a ver por dónde cruzamos Para llegar hasta allá arriba Pero quiero que vayan Apreciando conmigo Vean La vista que tenemos Aquí Por Dios Esto es real Vamos buscando la entrada Para llegar allá arriba Amigos Aquí nos encontramos El último túnel Que nos va a llevar A la parte más alta A la cumbre del castillo Ahora sí ¡Bichos! ¡Wow! Ustedes tienen que ver esto Este es el punto más alto Del castillo San Felipe De Barajas Desde aquí arriba Si las vistas Que veníamos teniendo Eran buenas Esta no tiene descripción Y además Aquí hay huecos Arriba Donde iban los cañones Los cañones que disparaban A las tropas Que se acercaran A atacar Que ya se los voy a enseñar Estos de aquí Son los huecos Que les dije Que había En toda la parte De arriba del castillo Estos huecos Son los que Se hacían Para meter por ahí El cañón Que apuntaba A todas las tropas Que venían a atacar Por tierra firme Entonces Estos bichos En algún momento Escupieron fuego Aquí arriba Como les dije De este lugar Hay demasiado Para decir No daría Un video completo Para decir Todo lo que ha pasado Aquí Pero les quiero enseñar Otro lugar Muy especial De Cartagena Entonces Vamos corriendo Para allá Amigos Aquí estoy En otro de los lugares Que les quería enseñar Pero no da el tiempo Se va el día Hay tantas cosas hermosas Para ver Que no se puede Yo desearía Que ustedes puedan ver Todo lo que estamos viendo Aquí Pero es imposible No da Simplemente No da Este lugar En el que estamos En este momento Es la muralla La muralla Que le da vuelta A toda la ciudad La que en su momento Protegía este lugar De todos los ataques Aquí también hay huecos Donde iban los cañones Y esta es la que hace Que este lugar Se llame La ciudad amurallada Literalmente Como pueden ver Es una muralla Gruesísima Y además Se puede venir A caminar la muralla Se le puede dar vuelta A toda la ciudad Yendo por encima Incluso hay un lugar Muy famoso Al otro lado Tal vez lleguemos por allá Y quiero que vean Esta maravilla Que está atrás mío Esto actualmente Es un centro comercial Es el centro comercial De Cartagena Y antes Era una plaza de toros Entonces Hace pocos años La agarraron La remodelaron La reacondicionaron Y vean Esta obra de arte Para que ustedes Se hagan una idea Del grueso Que tiene esta muralla Y del tamaño que tiene Porque me hubiera encantado Enseñársela De día Porque es impresionante Que hayan construido Algo así Alrededor de la ciudad Hay partes en las que Esta muralla Llega a tener Hasta 25 metros De ancha Aproximadamente Por supuesto Hay otras en las que Mide 10 metros 5 metros Para que se hagan una idea De lo grande que es Y por lo menos Por lo menos 5 metros de alta Entonces Ahorita como es de noche Y además en la cámara Ustedes no lo van a ver igual Pero esta cuestión Es grandísima A mí sinceramente No me daba el corazón De irme de aquí Sin que ustedes Pudieran ver Esta muralla Así que me vine Un toquecito Antes de salir Al siguiente lugar Que vamos a ir Que va a estar Épico Suscríbanse Para que no se lo pierdan Y así se ve La muralla de día Todo esto que está aquí Es una muralla De al menos 5 metros de alta Le da vuelta A toda la ciudad Y estos son los cañones Que tiene En diferentes huecos Esos que están por ahí Eran los que se encargaban De defender la ciudad Bueno amigos míos Así que finalmente Aquí se acaba El increíble viaje De hoy Por Cartagena De Indias En Colombia Una de las ciudades Coloniales Más hermosas Que he visitado En toda mi vida Como les dije No alcanzó El día Para ver Todas las bellezas Que hay por aquí Pero sin duda Lo que logramos ver Estaba impresionante Demasiado chimba Como dicen los parceros Espero que hayan disfrutado Este viaje Tanto como yo No se olviden De suscribirse Compartir este video Si les gustó ¿Qué le pareció La ciudad de Cartagena De Indias? Preciosa Don Eric Licenciado Ministro Preciosa Increíble ¿Recomendada? 100% De verdad 100% recomendada ¿Y las cartageneras? No sé Porque yo no le estaba Prestando atención a eso ¿Usted le es fiel a su novia? Sí Un saludo a la novia de Eric Espero que hayan disfrutado Este viaje Tanto como nosotros Y nos vemos En el próximo video Pura vida